A pesar de que el gobernador del estado, Ángel Aguirre Rivera, ordenó la reanudación de labores en las escuelas de la entidad, en varios planteles de esta ciudad los menores fueron regresados a sus casas y en otros fue por baja asistencia de alumnos que los directivos optaron por suspender labores. Al respecto, en entrevista, el subdelegado de los servicios educativos en Costa Grande, Juan Antonio Soto García, explicó que debido a que el aviso del mandatario estatal fue muy tarde, muchos maestros y estudiantes ignoraron que las clases se enerrunaban, lo que originó la poca asistencia a las instituciones educativas. Bueno, pues ya ven, ustedes me dieron la oportunidad de hacerme una entrevista ayer por la mañana donde todavía aún se consideraba categoría 2 el huracán. Había indicaciones de que se suspendieran las labores todavía, eran 72 horas, pero independientemente, de acuerdo a la situación meteorológica, pues se fue viendo de que iba perdiendo fuerza y pues el señor gobernador anoche, como alrededor de las 8 de la noche, declaró que ya se había debilitado y que ya era necesario o que ya se podía ir a las clases. Entonces dio indicaciones de que ya se regresaran a clases las labores el día de hoy. Quiere decir que a partir de hoy se normalizan las clases en las escuelas. Sí, exactamente, ya normativamente pues ya se regresaron a funcionar las escuelas, aunque el clima todavía hay dudas, hay poca lluvia en algunas partes, sí, pero ya en las clases, ya las clases se deben normalizar el día de hoy. Sin embargo, profesor, en algunas escuelas los maestros regresaron a los alumnos. ¿Qué pasó ahí? Bueno, en esta situación a veces pues no llegaron todavía muchos niños, entonces los maestros pues acudieron por la situación, me parece que me avisaron dos escuelas de Petatlán que estaba lloviendo todavía aún allá y si pudieran regresarlos, yo les dije simplemente que valoraran la situación porque pues no tiene caso tener pocos alumnos en los grupos y pues consideren que también hay trabajo para ellos, que revisaran las aulas, que revisaran las bardas, que revisaran la cuestión de su infraestructura, ya que pues son muchos días de humedad que hay. ¿Esto no representa que vaya a haber sanciones a los profesores que hoy no quisieron dar clases? No creo porque ya que pues la información que se declaró anoche fue ya alrededor de las ocho de la noche, entonces pues es difícil, no todos tenemos los medios de comunicación a la mano, los padres de familia y familias que no tienen esa información, pero ya el día de hoy se van a encargar los papás con los niños que recibieron a informar de que ya el día de mañana sea normal. Entonces a partir de mañana normalizan ya las escuelas. Ya a partir de mañana debe estar ya todo 100% en las escuelas, tanto maestros como alumnos. ¿Va a pedir la Secretaría de Educación que se haga una valoración de los planteles para saber en qué condiciones están? Claro que sí, yo tuve la oportunidad de comunicarme con algunos regidores de algunos municipios donde nos apoyaran con protección civil para que recorrieran las escuelas donde han tenido ciertos problemas de también de inundaciones por el meteorológico de cuestión de Manuel, entonces pues ahí es donde van a recorrer el día de hoy. O sea, las clases no hubo, pero pues yo creo que los maestros tienen que asumir una responsabilidad de vigilar sus escuelas como están. Pues da consecuencia que en Ciguatanejo me estaban diciendo unos maestros que protección civil había dicho de que se habían suspendido las clases, pero pues yo creo que ahí nosotros hablamos con los jefes de sectores que son los responsables, que era indicación del señor gobernador de que ya se renovarán las labores. Entonces ahí hubo una mala información en algunas partes. Pero confían en que solo haya sido por hoy. Sí, yo creo que sí porque pues ya la tormenta ya pasó. El funcionario de la Secretaría de Educación, Guerrero, confió en que a partir de mañana jueves se regularicen las labores en los planteles de la región. Informó para Canal 6, Rodolfo Baladez. Música 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 Música